Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América La Voz de América presenta Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa. El exvicepresidente Mike Pence aprovechó el lanzamiento de su candidatura a las elecciones de 2024 para arremeter contra su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. La mala calidad del aire persiste en varias ciudades en Estados Unidos y las recomendaciones son tomar la situación con mucho cuidado. Y el Departamento de Seguridad Nacional busca reforzar su lucha contra el trabajo infantil y forzado. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. En su lanzamiento oficial, el exvicepresidente Mike Pence arremetió contra su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump, con quien competirá en su carrera a la Casa Blanca. Judith Martín tiene esta información. En el día de su 64 cumpleaños, el exvicepresidente Mike Pence lanzó oficialmente su campaña, convirtiéndose así en el primer exvicepresidente que se aventura a competir contra el que fue su jefe por la nominación de su partido, en este caso, el Partido Republicano. Siempre enfatizando sus creencias cristianas y remarcando la distancia entre sus propuestas políticas y la posición del exmandatario Donald Trump, Mike Pence quiso recordar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, el día en el que, según dijo las imprudentes palabras del presidente Trump, pusieron en peligro a su familia y a todos los presentes en el Capitolio. En su vídeo de presentación y con un discurso plagado de símbolos, Pence se autorretrata como alternativa a la administración de Joe Biden y a la izquierda radical que, según afirman, han convertido a Estados Unidos en un país débil. El sueño americano está siendo aplastado por una inflación desbocada, los salarios están cayendo, la recesión se avecina, nuestra frontera sur está sitiada y los enemigos de la libertad marchan a sus anchas por todo el mundo. Frente a estos desafíos, Pence asegura estar preparado para liderar y servir al pueblo estadounidense, defendiendo sus fronteras y revitalizando su economía. Además, hace un llamado al optimismo estadounidense para creer que un futuro mejor es posible. A inicios de esta semana, Pence presentó sus papeles ante la Comisión Electoral Federal, registrando su candidatura de forma oficial y, días más tarde, en Iowa, hizo público su lanzamiento en un acto mediático en la ciudad de Desmoines, la capital del estado, donde lleva semanas haciendo campaña. Y es que no debemos olvidar que Iowa será el primer estado en el que los republicanos votarán por su representante, Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra información, la emergencia sanitaria causada por el humo de los incendios forestales canadiense que llegó hasta los territorios del centro y occidente de los Estados Unidos continúa. La niebla insalubre que afecta a ciudades como Washington, D.C., Chicago y Nueva York, convirtió el miércoles a esta última en la ciudad con el aire más contaminado del mundo, según reportes oficiales. La inédita emergencia que las autoridades anticipa podría durar varios días tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de la costa este estadounidense, por lo que algunos especialistas en salud, como la doctora Teresa Robles Bermejo, destacan la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en niños y personas con enfermedades pulmonares y cardíacas. Es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo. La entrevista completa con la doctora Teresa Robles Bermejo podrán oírla hoy, después del mediodía, en nuestro programa Conversando con la Voz de América. Las apocalípticas imágenes de estas urbes con el cielo color cobrizo y las calles llenas de personas utilizando mascarillas recuerdan por momentos a la pandemia del COVID-19, mientras la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos detuvo algunos vuelos con destino al aeropuerto La Guardia de Nueva York y anticipó posibles retrasos en las llegadas al aeropuerto internacional Dallas en las afueras de Washington, D.C. Autoridades canadienses pidieron ayuda a otros países para combatir más de 400 incendios de los cuales al menos un centenar aún están fuera de control. La emergencia ha obligado al desplazamiento de unas 20.000 personas hasta el momento, mientras que los funcionarios ambientales y los cuerpos de bomberos en Canadá han advertido que esta se perfila como la peor temporada de incendios forestales de la historia del país norteamericano. El trabajo forzado y en especial el abuso de trabajo de menores se origina por condiciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por auténticas mafias y redes organizadas de explotación infantil. Según cifras recientes de la Organización Internacional del Trabajo de UNICEF, unos 160 millones de niños de entre 5 y 17 años son obligados a trabajar, un tema sensible que preocupa a las autoridades estadounidenses. Es por eso que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y un grupo de trabajo comenzaron a explorar las formas en que la inteligencia artificial podría ayudar a detectar y evitar que los productos fabricados con trabajo forzoso ingresen al país. Buscaremos implementar inteligencia artificial para filtrar la carga de manera más hábil, identificar la importación de bienes producidos con trabajo forzado y gestionar el riesgo. Abordar el problema en su origen sería de gran ayuda, dice Tia Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Lee sostiene que la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente poderosa y potente para tratar de explorar de qué manera se podrían reunir los datos que ya existen. La inteligencia artificial también se puede utilizar en la frontera para detectar productos falsificados fabricados con trabajo forzoso o trabajo infantil, aunque los expertos advierten que no es infalible aún y que debe implementarse con precaución. El Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial deberá informar sus hallazgos de seguridad nacional en los próximos meses. En otra información, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, visitó México para sostener reuniones con autoridades nacionales y revisar los esfuerzos en materia de transporte en la integración de la cadena de suministro de América del Norte. Sara Pablo tiene el reporte. Durante su visita a México, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, recorrió el aeropuerto Felipe Ángeles y se reunió ahí mismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del encuentro privado, el Ejecutivo informó en sus redes sociales. Sostuvo que se trató de una reunión respetuosa y propositiva en la que se abordaron básicamente dos puntos, el traslado de aerolíneas de carga al AIFA y la recuperación por parte de México de la categoría 1 para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, clasificación que le fue retirada hace poco más de dos años. Escribió que el funcionario estadounidense es una persona inteligente y gentil. Antes, en su conferencia, el presidente había señalado que México ya cumplió con todos los requisitos. Porque ya cumplimos todo, 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 todo. Es como hacerlo bajo protesta. Primero, porque quiénes son los jueces de otro país, con qué autoridad califican la actitud, el funcionamiento en otro gobierno, en otro país. Primero, bueno, pero está bien, ya así están las cosas. Lo segundo es cómo nos quitan categoría 1 si cuando el narcotráfico manejaba al aeropuerto tenía categoría 1. Pero bueno, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Y ahora vamos a buscar que regresen a la categoría. De acuerdo con la embajada estadounidense, la visita del secretario de Transporte tuvo como fin reunirse con autoridades mexicanas para revisar los esfuerzos en materia de transporte en la integración de las cadenas de suministro de América del Norte. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos respaldará la campaña Escudo impulsada por Panamá para resguardar la seguridad de los migrantes que cruzan por la peligrosa selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El creciente número de migrantes que intentan cruzar la selva del Darién en Panamá con la esperanza de llegar a los Estados Unidos y cumplir el sueño americano ha encendido las alertas de todos los países vinculados en el tránsito y acogida de estas personas que han movilizado sus esfuerzos para garantizar su seguridad, ya que muchos son víctimas de la inclemencia de la selva o peor aún del crimen organizado. Recientemente, el gobierno de Panamá anunció la campaña Escudo, que implica el despliegue de aproximadamente 1.200 agentes de migración, policía fronteriza y miembros del servicio naval con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, especificó. Van a incrementar lo que es el control territorial de nuestra frontera por el incremento de los delitos que se están cometiendo. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana a través de un comunicado que propuso la creación de oficinas de movilidad segura que identifiquen, registren y categoricen los movimientos de los migrantes irregulares y que analicen a quienes califican por las vías legales para ingresar a Estados Unidos, brindándoles la información pertinente. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samari Gozaine, indicó que los inmigrantes no reciben información real. El 95% de las personas que ingresan a Panamá por la selva nos notifican que no reciben información real, que el crimen organizado les miente. Recientemente, Colombia, Estados Unidos y Panamá acordaron otras medidas para frenar la migración irregular, mientras el comunicado del gobierno de los Estados Unidos establece textualmente que se buscará establecer vías legales nuevas y flexibles para quienes necesiten migrar. Sala de redacción, Voz de América. Y en otra información, dos proyectos de ley que buscan imponer penas más severas a traficantes de personas están a punto de entrar en vigencia en Texas. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Iniciativas legislativas que persiguen un castigo más firme al tráfico humano prosperan en Texas. Muchas personas que participan en el contrabando son en realidad ciudadanos estadounidenses, no necesariamente inmigrantes, no necesariamente inmigrantes indocumentados. Lo que legisladores buscan que no pase por alto. Prevé una sentencia mínima de cinco años para las personas que cooperen con los investigadores. El proyecto de ley agrava otros delitos cometidos durante el tráfico, contemplándolos como a un delito grave de tercer grado y los hace acumulativos. Esto responsabilizará a los contrabandistas por aprovecharse de las personas que cruzan en la frontera de Texas con México, castigándolos justamente por sus delitos. Según Naciones Unidas, cerca de 7 mil millones de dólares se mueven al año a cuenta del tráfico humano. Legisladores por ello buscan atacar, no solo a los traficantes, sino a quienes les apoyan financieramente. Esfuerzo para el que se desplegaría más personal a la frontera. El gobierno de México es cómplice al no controlar su territorio y el gobierno federal tiene prevaricaciones maliciosas y no cumple fielmente con sus funciones. Hay tres gobiernos involucrados en esta decisión. El gobierno mexicano y el gobierno federal están fallando. Texas no lo hará. Una solución que no todos prevenen pueda funcionar. Si bien estamos gastando miles de millones por separado y aparte de lo que gasta el gobierno federal, los cruces fronterizos ilegales y las incautaciones de fentanilo están en su punto más alto. Antes de desplegar otra unidad completa en la frontera, creo que tenemos que analizar como Estado qué tan efectivos hemos sido. Pese a ello, dos legislaciones llegarán pronto a manos del gobernador, quien por su postura en temas migratorios se prevé que dará el apoyo necesario para convertirlos en ley. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Opiniones encontradas entre partidos del oficialismo y la oposición se generan a raíz de los cambios en la organización político-administrativa y en el sistema de asignación de votos para el Congreso en El Salvador. Nery Mabel Reyes tiene el reporte. La aprobación para eliminar 24 escaños en el Congreso de El Salvador a partir de la legislatura que será electa en 2024 estuvo marcada por acaloradas discusiones entre los congresistas de la bancada oficialista de Nuevas Ideas y de los partidos de oposición. La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada oficialista Sueci Calleja, sostuvo que la reducción de 84 a 60 legisladores significará un ahorro de fondos públicos y defendió la reforma a la ley electoral que elimina los residuos, con lo que los partidos minoritarios tendrán más barreras para acceder a un curul. Lo que nosotros estamos proponiendo el día de hoy es un cambio que sigue con la refundación de este país. Dejemos de engordar corruptos, dejemos de darles la oportunidad de que tengan escaños en esta Asamblea Legislativa. Por su parte, la legisladora del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la lideración nacional FMLN, Anabel Belloso, refutó a la parlamentaria de Nuevas Ideas. Que la intención de ustedes, el interés detrás de esta decisión es un cálculo electoral. El analista político Carlos Araujo sostiene que la reducción de diputados y de municipios, así como eliminar el sistema de residuos para la elección de diputados al Congreso, para que sea tomado en cuenta el promedio mayor de votos, afectará la pluralidad. Que una cosa es que tenga un nivel de apoyo y otra cosa es que mueva las reglas del juego para tener y concentrar más ese poder. Los cambios en la organización política administrativa del país tendrán repercusiones en el plan general de las elecciones del año próximo, que con anterioridad había diseñado el Tribunal Supremo Electoral. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador. Y en otra información, mientras el gobierno de Venezuela dio el beneplácito para el nuevo embajador colombiano en Caracas, la justicia investiga el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial del presidente Petro. Manuel Arias Naranjo con los detalles. Los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, donde denuncia la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro con dineros ilegales, motivaron que el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía abrieran investigaciones, pese a que el ex diplomático se retractó de las acusaciones argumentando un arranque de ira por su salida de la embajada. El canciller Álvaro Leiva, con el que Benedetti tuvo serias diferencias, puso en tela de juicio las acusaciones. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto. Póngase en ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena gente? Benedetti tiene en su contra varias investigaciones en la Fiscalía, por tráfico de influencia, celebración indebida de contratos, violación ilícita de comunicaciones y por injuria y calumnia, procesos que retomará la Corte Suprema de Justicia. Entretanto, el gobierno colombiano nombró a Milton Rengifo como nuevo embajador en Caracas, credenciales que fueron aceptadas por el gobierno de Nicolás Maduro, como confirmó el canciller Leiva. Es un politólogo, tiene varias maestrías, un hombre muy preparado, muy sereno. Yo creo que va a ser un gran embajador. Pese a que Rengifo borró de su cuenta de Twitter fuertes críticas que en el pasado hizo contra el gobierno de Maduro, para el analista internacional Mauricio Jaramillo, su nombramiento es positivo. Hay que verlo como un cambio ante la gestión que se había estancado de Benedetti, más allá del escándalo. Para Colombia significa que llegue una voz distinta, una voz renovada. Entretanto, frente al caso Benedetti, en las últimas horas se pronunció Brian Nicolch, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, quien dijo que confía plenamente en las investigaciones que realizan las instituciones colombianas para llegar al fondo de este asunto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En tanto, la Comisión Nacional de Primaria anunció la activación de la Plataforma de Actualización de Datos de Votantes Venezolanos en el exterior. Carolina Alcalde tiene los detalles. Desde el miércoles quedó activa la aplicación web para que los venezolanos residentes en el extranjero previamente inscritos en el registro electoral venezolano puedan actualizar su dirección para participar en la primaria presidencial opositora prevista para el 22 de octubre, en 80 ciudades de 31 países. En el proceso, la oposición espera definir al aspirante que se medirá con el candidato del gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, persisten algunos de los candidatos, como la dirigente María Corina Machado, la inquietud sobre el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral. Esta semana, Perkins Rocha, enlace del comando de campaña de Machado, pidió definir al interrector del proceso el alcance de la participación del poder electoral. La Comisión Nacional de Primarias no le ha hablado claro al país. Condiciona el destino de las primarias al cumplimiento de situaciones hipotéticas, como la aceptación de unas supuestas especificaciones no definidas que solo dependen de un órgano en el que nadie confía. La semana pasada, la Comisión Nacional de Primaria informó que aprobó solicitar al Consejo Nacional Electoral una reunión de la Comisión Técnica Conjunta a fin de ratificar y formalizar los aspectos y garantías de la primaria, incluyendo lo relativo a la protección de la identidad de los votantes, y precisó que, de confirmarse las especificaciones, solicitará la asistencia técnica al poder electoral. Semanas atrás, el Consejo Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones para obtener su asistencia técnica, entre ellas la eliminación del proceso de autentificación biométrica del sistema de votación y hacer jornadas especiales del registro electoral. El ente electoral argumentó que eliminar el sistema biométrico generaría una vulnerabilidad y recordó que en más de 21 procesos electorales ha garantizado la seguridad de la identidad de los electores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, nunca dos jugadores del mismo equipo habían conseguido triples dobles con 30 puntos en un partido. No había pasado en la campaña regular ni en playoffs, mucho menos en las finales de la NBA hasta ahora. Nicolás Jokic y Jamal Murray se convirtieron en los primeros compañeros en registrarse en dos triples dobles en un mismo partido en la historia de las finales y los Nuggets de Denver retomaron la ventaja en la serie al imponerse a los Heat de Miami en el tercer duelo por 109 a 94. Por mucho este fue su mejor desempeño como dúo en los siete años que llevan juntos, comentó el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, cuyo equipo está a dos triunfos de lo que sería el primer título en su historia. Jokic finalizó con 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, la primera exhibición de este tipo en la historia de las finales, al menos desde que se lleva a la estadística en las asistencias. En el ambiente internacional, Lionel Messi ha realizado una nueva maniobra deslumbrante, desembarca en la Major League Soccer de Estados Unidos para jugar con el Inter de Miami. Después de conjeturas que llevaron meses, años incluso, la decisión de Messi de incorporarse al club de Miami, finalmente la confirmó el propio jugador el miércoles y fue influida por otro ícono del fútbol mundial. El club ha tenido como líder a David Beckham desde su fundación hace cinco años, pero el exjugador inglés no ha podido cosechar éxitos como dirigente en el equipo. Quizá esto cambie con Messi. Jorge Mas, uno de los dueños del Inter, tuiteó una foto en la que apreciaba la silueta oscura de la camiseta de Messi, poco antes de que el crack argentino revelara su decisión de llegar a Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Astro Gilberto, la cantante brasileña, compositora y artista cuya improvisada participación en la versión en inglés de La Chica de Ipanema la convirtió en una voz mundial del Bossa Nova, murió a los 83 años. El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó el fallecimiento pero no proporcionó detalles adicionales. Nacida en Salvador de Bahía y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964, gracias a que sabía el inglés suficiente para ser reclutada por los creadores de Getz Gilberto, el álbum clásico de Bossa Nova con el saxofonista Stan Getz y el entonces esposo de ella, el cantautor y guitarrista Joao Gilberto. La Chica de Ipanema, la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. En una entrevista de 2002 con amigos, publicada en su sitio web, Astro Gilberto recordó que su esposo le dijo que tenía una sorpresa para ella en el estudio de grabación. Le supliqué que me dijera qué era, pero se negó rotundamente y solo decía espera y verás. Más tarde, mientras ensayaba con Stan y repasaba la canción de Girl from Ipanema, Joao me pidió casualmente que me uniera y cantara un coro en inglés después de haber participado en el primer coro en portugués. Entonces hice exactamente eso, Astro terminó cantando en el disco. Y el resto, por supuesto, es historia. La administración Biden ha dado su opinión sobre la controversia del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, diciendo que sus actuaciones recientes en Alemania fueron antisemitas, una postura compartida por muchos en Israel y la comunidad pro-israelí. El Departamento de Estado señaló que Waters tiene un largo historial de uso de retórica antisemita y en un concierto que dio a finales del mes pasado en Alemania presentó imágenes que son profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimizaban el holocausto. En un tuit del 24 de mayo, enviado después del concierto en Berlín, durante el cual Waters apareció en el escenario con un traje que recuerda a la Alemania de la era nazi, la enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo Debra Lipstadt, denunció al músico. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonnet. Y hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter, arroba Voz de América. Será hasta nuestra próxima edición. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.